Mis amigos Robert Sánchez TV, contentos de recibir a un amigo, un hermano, un hombre de estos tiempos, un hombre de estos tiempos, Hansel García, está conmigo. Él es periodista, máster en comunicación corporativa. Sí, así es. ¿No hay que bajarle a eso? No, 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 eso me costó otras noches, eso me costó maestría, eso me costó cuarto, y una cosa que yo aprendí en los últimos tiempos, que tú tienes que defender tu vaina, hay que defender tu vaina. No, y esperarte, no, y esperarte y que te cacaré en lo tuyo. No, no, hay que arrancar. Eso, yo tenía mucho tiempo en eso, que dejen pasajas, no, vamos a arrancar. Por ejemplo, yo fui manejador artístico. Antes, Robert, antes, déjame decirte, lo dije de principio, esta plataforma me encanta, la línea gráfica, la transición, y sobre todo el contenido, el estilo. Y el ritmo, ¿no? Robert, es que Robert Sánchez es el más versátil de la época, yo lo he dicho mil veces, no me lo crees. Aunque te escriban. Primero, uno de los más talentosos de la comunicación, y el más versátil de la época, Robert Sánchez. Escucha, escucha. Definitivamente, Robert Sánchez. Máster en comunicación corporativa. ¿Qué encierra eso? El estudio de la comunicación institucional corporativa es lo que se llamaba antes empresa, grupo empresarial, ahora tiene el nombre de corporación, que a su vez, en vez de empleados, tenemos colaboradores. Es toda esa nomenclatura moderna. Nomenclatura, ¿eh? Sepa que sepa, que es una palabrita dominguera, nomenclatura, ¿eh? Que es como lo que encierra, ¿no? Exacto. Todo lo que encierra esa sombrilla de lo que antes era empresa y que se ha ido modernizando, ahora es corporación y corporaciones. Ya no son empleados, ya son colaboradores. Ya se hacen alianzas colaborativas. El tema de la comunicación corporativa no tiene tanto que se está estudiando en el país, pero sí hay muchos profesionales. Dime eso, mirándome a mí. Pero ya hay muchos. Ellos van a entender, mírame a mí. Vamos a seguir aquí. Ya hay muchos profesionales de esa área que están haciendo un buen trabajo, tanto en el sector privado como en el sector público. Y el Ministerio de Trabajo lo reconoce a ustedes, lo refiero, que si lo reconoce al nivel del estatus de empresas. Claro que sí, claro que sí. Mira, los comunicadores corporativos somos los llamados a ocupar las posiciones de direcciones de comunicaciones institucionales, que en sus siglas se llama DIRCON, cosa que poca gente domina. DIRCON. DIRCON, que es el director de comunicación corporativa de una institución. Director de comunicación corporativa. Eso es un DIRCON. ¿Qué es lo que viene siendo Milagros Germán? Que es la DIRCON del gobierno. Que la pusieron ahí, que la pusieron ahí. Sin tener ese conocimiento. Eso lo digo yo, sin tener ese conocimiento. Realmente, si tú quieres yo lo digo también. A nivel de vocería, de relaciones públicas y de imagen pública. Pero claro, de eso es lo que más se vive. Público y privado. De hecho, y ya que nos metemos en eso, ahí yo soy frontal. Sí, lógico. De lo principal que adolece este gobierno es de una política institucional. De una vocería. De una comunicación corporativa. Pero, que tú mencionaste el nombre de Milagros Germán. Pero no es que la cosa recae. No, tú lo mencionaste primero. Está bien. No es que recae sobre una debilidad de Milagros Germán. Sí, sí, lógico. Porque ella tiene un equipo. Lo que refleja el gobierno. Es más estructural. Es más estructural. Pero también hay un tema. Que los políticos tradicionales. Sobre todo los de ahora del PRM. Que es el antiguo PRD. Primero, no conocen el timer. De lo que debe ser la comunicación en este tiempo. Pero no respetan tampoco. No lo conocen. No, ni respetan a Milagros Germán. Es el problema. Porque Milagros Germán. Ella no es una especialista en comunicación corporativa. Pero tiene un equipo que funciona. Pero los funcionarios no la respetan. Es cierto que ella heredó algún personal de Rodríguez Marchena. Que se quedó como empleado hoy. Sí, claro. ¿Eso tú lo ves bien? Claro que sí. Lo que pasa, Hansel, es que yo he visto que se ha utilizado un término que no es nuevo. Tú debes conocerlo muy bien y manejarlo en tu área. Y es el profesional de carrera. ¿Qué es el profesional de carrera? Que la gente confunde el término. La gente cree que fue el que hizo una carrera universitaria. No. Una carrera administrativa. Una carrera en esa institución a nivel administrativo. Muy bien. Sí, claro. Profesional de carrera. Que no fue un enganche político. Y que muchos de ellos llegan a las posiciones por concurso. Que para el gobierno quitarlo. Eso tiene que tener todo un engranaje. Mire, en el caso de que Milagros Germán dejara mucha gente de la antigua gestión. Eso yo lo avalo y lo aplaudo incluso. Justifícame. Sí. Brevemente. Porque ella dejó gente técnico. Por ejemplo, Marchena se fue. Bueno. Se llevó sus dos pilares. Su grupo. Eso está muy bien. Pero hay todo un personal técnico que lo que sabe es hacer comunicación. Que no es necesariamente acólito de un partido político. Y eso está muy bien que ella lo dejara. Por ejemplo, hubo una imagen que se hizo viral. Y fue de un tuit. Donde Milagros se refería a que República Dominicana y Haití. Que comparten la isla de todos los países. Era un continente. Se quiso sacar de contexto. Ella explicó que sí. Pero que no. Vino que hubo algo de metáfora. Lo cierto es que yo creo. Que cuando tú eres director de comunicaciones. Usted tiene la vocería de un gobierno que dirige un estado. Como es el caso de ella. Pienso yo que algún personal debe estar ahí. Supervisando hasta la que tú escribes en Twitter. No, pero es que el personal es ella. ¿Tú estás seguro? Claro. Ella es que tiene que supervisar. Si yo fuera dircón del gobierno. A mí no me sale ni siquiera un tuit. De la cuenta oficial del presidente. Sin yo revisarlo. O renuncio. Pero esto fue en el tuit. En la cuenta de ella. Yo lo sé. Yo lo sé. Ahí no debe haber un personal que supervise a ella. No. Es que el personal es ella. Y además, cuando tú ocupas una vocería. Una dirección de comunicación institucional. Tú como persona te anulas. Tú te anulas. Es cierto. Uno puede estar opinando en los medios. Sí, eso es verdad. Porque indiscutiblemente lo asocian al gobierno. Y eso es como tal. Si ahora mismo yo asumo una dirección de comunicación del gobierno. Que tiene que ser un buen dinero. Porque yo voy a dejar los medios de opinar. Si esos cuatro años yo dejo de opinar. Claro. Pues yo no puedo ser juez y parte. Es cierto. Entonces, si yo soy dircón del palacio. Yo quiero leerte algo. O de un ministerio. Yo no puedo estar opinando por la mañana en un programa. Porque la gente no lo va a separar. Sí, verdad. Y claro. Bueno, pero ella sacó del aire su programa. Sí. Lo hizo bien. Sí, claro. Perfecto. Y yo no critico a Milagro. ¿Tú sabes qué es lo que pasa con Milagro, Germán? Estoy buscando algo para leerte. Primero, no la respetan en el gobierno. Segundo, sus principales detractores están ahí. Porque no le perdonan. No, no se lo perdonan. Que a ella le han dado un puesto de tanta importancia. No se lo perdonan. Sobre gente que trabajó. Pero que no necesariamente. Bueno, que coja su piña o que renuncie. Milagro es fácil. Son dos opciones. O tú cojas tu piña. Y te va curtiendo en lo que implica todo esto. O tú renuncias. Milagro es muy digno. Yo no creo que a ella la vayan a desconsiderar. Destituyéndola y eso. Pero es posible que le ofrezcan un puesto diplomático lejos. Lo que pasa es que ya lo peor, ella lo está pasando. ¿Seguro? Sí, es la aceptación y el respaldo del presidente. Sin embargo, Hansel, estamos viendo. Yo veía ahora a mediados de semana, específicamente la noticia del miércoles de esta semana, donde de repente los principales programas de noticia te hablaban de las alzas de los productos de primera necesidad. Pero que un pan te cuesta 10 pesos, 12 pesos. No, lo iban a subir a 7. No, porque yo vi, porque de repente hay unos reporteros que le meten y te vi, se encuentran con tres dueñas sin dientes. Que eso no es fortuito. Ah, porque hay una edición. Señores, yo soy periodista de formación. ¿A qué te refieres? Yo soy periodista de formación. No, de la UAS, pero que eso no está mal. Robert, tú eres reportero. Tú eres amigo mío. Y yo te llamo, tú tienes un amigo de un amigo que es reportero. Robert, me están atacando. Cuando salga fulano, dile que me le pregunte esto. Bueno. Oye. Que no está mal. ¿Por qué tú estás haciendo tu trabajo? Sin embargo, estoy viendo a un PRM que esa luna de miel que hemos vivido desde agosto, desde julio, cuando ganaron las elecciones, de manera arrolladora, una ola que arropó un país. Y bien, yo apoyo el cambio. Yo creo en los cambios. Eso no está mal, ¿eh? Claro, no. Lo único constante es el cambio. Yo creo en los cambios. Y es necesario que los cambios se mantengan. Usted no lo hizo bien. Vamos, vamos para adelante. Eso es necesario. Seguimos. Sin embargo, yo estoy viendo como que esa luna de miel con el PRM, partido de gobierno, como que la gente, poco a poco, como que ya hay cierto disgusto. Por ejemplo, para mí el que más sabe de ingeniería y mien en este país, o uno de los que más, es Ramón Albuquerque. Es un técnico, es un científico, es un tipo que está por encima del promedio. Ese tipo es una lumbrera. Él entendía que a él se le debía entregar, y yo también, ingeniería y miena como poco. Lo mínimo era ministro de ingeniería y miena. Se le entregó la EGI, algo así, la rechazó. Pero él publicó algo en Twitter, que quiero leértelo. Dice lo siguiente, y vamos a colocarlo, vamos a colocarlo ahí. Dice, si el gobierno del PRM y aliado, si el gobierno, o sea... O sea, él se está saliendo de ahí. Si el gobierno del PRM y aliado no para las alzas subistas de los precios de la canasta familiar, de los combustibles, emplea a su gente y se distancia con prudencia de la oligarquía para acercarse al ejército popular que le llevó a gobernar, podría tener una breve estadía en el poder. Bueno, mira, Albuquerque es todo lo que dijimos anterior y mucho más. Una lumbrera, pero políticamente no ha evolucionado. ¿Cómo? No, estamos en el tiempo, Robert, y que debe ser que ya el político no apruebe, no trabaje en un proyecto necesariamente por un puesto político. Es cierto. Porque hay muchísimas formas de tú aportar, incluso de tú crecer y de poner a tu gente a crecer. Llévale un proyecto al gobierno de energía renovable y tú estás seguro que Abinader te va a aceptar. Yo estoy de acuerdo con Abinader... Pero más que Albuquerque, esa combinación de los PRM sin trabajo que lo subieron en el poder, esa combinación de una sociedad civil con mucha participación en el gobierno en puestos claves, pero combinado además con el tercer factor que sería el más importante, esos productos tan altos, ¿qué va a pasar, Hansel? Bueno, miren, en el caso político y de la gente que reclama gobierno, lo que pasa es que muchísima gente hizo su trabajo no necesariamente poniéndose una gorra ni levantando una bandera. Lo hizo desde los medios de comunicación, desde esa sociedad civil que le ha ido mejor que a los PRMitas y desde otras esferas. Luis Abinader gana con un voto PRMita, pero ayudado por un voto de la sociedad civil. Es cierto. Y los PRMitas sí se han incorporado al gobierno. Lo que pasa... ¿A dónde? Sí, muchísimo, Robert. Pero lo que pasa es que el hecho de que tú te pongas una bandera en campaña, te pongas una gorra en campaña y levantes una bandera, eso no significa que tú puedes ocupar un puesto del Estado. Y algo que me encanta de este gobierno es que ha priorizado la preparación, la currícula, lo que usted sepa por encima de la bandería política. Eso es lo que pasa con el PRM. Entonces el PRM es un partido de ensamble, que dicho, ya pasada cumple seis años, un partido de ensamble. Es cierto. La base del que se fue del PRM y todo el que vino de aquí. La base es rancia. Y reace a... Entonces, el que vino de aquí, el inconforme del PLD, el alcalde de Santo Domingo Este era un PLD. No es momento de que ya se pare la campaña, el hablar y el prometer y gobernar. Sí, claro. El PRM está hablando mucho. Los dirigentes, los dirigentes, no los funcionarios. Comenzando por el presidente. Hans, se le hablan mucho. Te voy a poner un ejemplo. Y parece como que ellos, o quizás no creen que ganaron, o entienden que están en campaña. Te voy a poner un ejemplo. Breve y con eso cerramos. Breve, porque no hay una línea de comunicación establecida. Y Luis Sabinader ha tenido que encargarse de gobernar. Mirá, lo llámalo, Hans. Ha tenido que encargarse el propio presidente de gobernar y de defender al gobierno. Te voy a poner un ejemplo breve. Luis Sabinader el otro día hace una de las decisiones más demandadas en este país y que todo el mundo la aplaudió. Disolver el DICAM. Es cierto. Quitar eso, eso no sirve. Y lo había pedido la sociedad civil. Pero no hubo una comunicación. Déjame explicarte. Lo pedía Finjo, lo pedía Doco, lo pedía todo el mundo. Cuando Luis Sabinader hizo eso, todo el mundo aplaudió. Hasta la oposición. Qué bueno que hizo eso. Ya, eso no hay que explicarlo. ¿Verdad? Porque eso está bien. No, al otro día sale Paliza diciendo que era que el DICAM era cómplice del microtráfico de drogas en los barrios. Eso no había que explicarlo. Pero ¿qué sucede? Que entonces después sale la noticia de que la gente, el recurso humano del DICAM, iba al ala de investigación de la policía. Hoy, Paliza nos dijo ayer que estaban en cómplice con el narcotráfico. Y ahora van para la investigación de la policía. ¿Tú me entiendes? Eso ya se va a quedar ahí. Llámen a Hansel. Ya eso se va a quedar ahí. Llámen a Hansel. Entonces, fíjate. Llámen a Hansel. Con 200, tú tengo forma mensual. Tienes que renunciar. Podemos hablar. No, tú ganas más, no me dio. Tenemos que hablar. Seguimos hablando con Hansel más para adelante. No, tú ganas más.